Volvemos a Ushuaia con nuestro amigo Patricio que nos invita a hacer una expedición en raquetas de nieve en el Valle de las Cotorras. Para decirme dónde estamos y qué vamos a hacer. Bueno, estamos en el Centro Invernal Ushuaia Blanca en el Complejo Villa de las Cotorras y ahora vamos a hacer un pequeño trekking con raquetas por los bosques y a ver algunos lugares lindos. ¡Ew, qué divertido! ¡No hay terminata! ¡Es muy bueno! ¡Es una nueva forma de caminar! ¡Obvio! ¡Ese es! ¡Gracias a vos, Patricio, porque sabes cómo me lo hicieron! ¡No, no, no! ¡Por las dudas no la hemos! ¡Era broma, era broma! ¡Por las dudas! ¡Mirá lo que es el bosque nevado! ¡Vamos, aprovechamos! ¿Cómo vamos? ¡Muy bien! ¿Bien? ¿Cómo vamos a la caminata? ¡Felimos perfecto! ¡Mirá, mirá qué cool! Esta es la nueva temporada, ¿eh? ¡Sí! Es lo que se usa, así que ahí tienen mucho más adelante de colección. Toda esta geografía de la Tierra del Fuego se formó en las progresiones glaciares. Cuando los glaciares se desprendieron de las montañas en su camino hacia el mar, fueron calando la tierra en forma de grandes uñas de hielo, dándole forma a estos valles que nosotros hoy podemos aprovechar para realizar una infinidad de actividades. Este valle en particular es una reserva natural para emprendimientos turísticos y eso nos permite disfrutar de lugares muy limpios y con vistas, bueno, como las que estamos viendo, ¿no? Que hablan por sí solas para realizar actividades como la caminata con raquetas que nos permite llegar a paisajes que de otra manera no podemos ver, ¿sí? Al estar en total armonía con la naturaleza es posible avistar distintos animales y demás porque no los molestamos. Bueno, Patricio, ¿qué fauna hay en esta zona? Bueno, en esta zona principalmente lo que podemos ver en la temporada invernal son zorros, tanto grises como colorados y vemos también una variedad grande de especies de aves, ¿sí? Ya terminando el invierno y así el verano se puede hacer avistaje de castores y algunas especies de aves más de verano que vienen a hacer el desove en la temporada estival. ¿Y en cuanto a las pistas, cuántas tienen ustedes aquí? Nosotros tenemos, este centro en particular tiene alrededor de 12 kilómetros de pistas desde, digamos, desnivel y dificultad cero para que la gente aprenda a esquiar sin ningún tipo de estrés ni posibilidad de lesiones, hasta pistas de un nivel mucho más avanzado que ya son para esquiadores que buscan algo más emocionante. Y Tierra del Fuego tiene una pista provincial que une a todos los centros invernales y que tiene hoy en día una traza de unos 25 kilómetros, entonces podés hacer una travesía muy larga y disfrutar de paisajes siempre distintos, uniendo todos los centros invernales y aprovechando los servicios de todos ellos.